Hola a todos y bienvenidos a este tutorial BESCA a la que podemos acceder desde nuestra guía de ciencias puras se trata de una de la base de datos española de composición de los alimentos y la tenemos escrita dentro de nuestro catálogo FAMA pero podemos acceder directamente también desde internet esta es la página principal podemos ver la información sobre la base de datos y aquí tenemos también información sobre las condiciones de uso de la base de datos podemos abrir un pdf y podemos ver pues que se puede usar la para siempre que sea un uso personal educativo o no comercial bueno esto lo tenéis ahí por si os interesa visualizarlo el interfaz de esta base de datos es muy sencillo esta base de datos contiene pues todos los valores de composición de alimentos que han sido obtenidos de distintas fuentes como podéis ver entre estas fuentes laboratorios industria alimentaria publicaciones científicas aquí tenéis información sobre los navegadores soportados esta base de datos sigue los estándares europeos eurofib aquí podéis ver las fuentes y directamente vamos a enseñar cómo se consulta y recupera la información como podéis ver tiene tres opciones fundamentales que en la lista alfabética los grupos de alimentos y consulta avanzada vamos a ir en orden y vamos a empezar por la lista alfabética en la lista alfabética como podéis imaginar pues aparecen todos los alimentos incluidos en la base de datos y os podéis mover por este índice por ejemplo yo me puedo ir a la letra g por ejemplo porque esté buscando pues no sé la galleta tipo maría si pincho aquí pues ya puedo ver en la información detallada del alimento con todo aquí sus componentes otra opción sería bueno aquí tener le he dado a la página de la información principal de la base de datos por si por si queréis verla pero yo me voy a ir otra vez a la base de datos me voy otra vez a consulta y vamos a ver la opción grupo de alimentos pincharíamos aquí simplemente es un listado vale y aquí podemos ver pues todos los tipos alimentos imaginemos que nos interesan las bebidas no lácteas pues simplemente pinchamos aquí hacemos clic en consultar y aquí nos salen todos los alimentos dentro de esto vale de ejemplo entre ejemplo en la horchata y aquí vemos informar información detallada en nombre inglés en algunos casos nombre científico código foodex y toda la parte de la composición la última opción que nos aparece es la consulta avanzada desde la consulta avanzada vamos a poder buscar por nombre seleccionando español inglés o científico o por un componente por ejemplo podemos buscar aquí cereales desayuno desayuno y le damos a consultar y me encuentra pues todos los tipos ya pues simplemente es pinchar en uno de ellos o bien me puede interesar hacer la consulta por un tipo de componente vamos a suponer que estoy buscando todos los alimentos que contengan la vitamina B6 pues la selecciono le digo consultar y pues me mostraría todos los alimentos que contienen esa vitamina y el que cantidad también es interesante señalar que desde la consulta avanzada si yo por ejemplo selecciono cualquier componente por ejemplo polioles fijaros que aquí hay un signo de más y si le damos a es hacemos clic en el más nos da información del componente esto es todo aprovechamos para mandar un cordial saludo desde el Cray Antonio de Ulloa y